Y compartir con nosotros y los otros equipos las grandes ideas que ustedes tienen. Así, espero que sigan tal cual, quédense curiosos, hagan muchas preguntas y exploren su mundo y ojalá logren siempre impactar con sus ideas y mejorar algo en nuestra vida. Quiero compartirles una frase que a mí me hace mucho sentido, un cuento importante que alguien desde pequeño lo tiene en su mente, y esa frase dice, nunca eres demasiado pequeño para hacer una diferencia. Así, un gran aplauso y espero que nos podamos ver de nuevo en la nueva temporada que comienza en mayo y para escuchar nuevamente sus ideas. ¡Chao! Hola mis queridos equipos de PostLegolick Explore. Hoy quiero mandarlos por su participación en nuestro primer evento online de PostLegolick Explore. Sabemos que ha sido muy complejo juntarse y trabajar 20-20. Era un año difícil y muy extraño para todo el mundo. Y queremos mandarle felicitaciones porque lograron de trabajar, presentarse hoy y compartir con nosotros y los otros equipos las grandes ideas que ustedes tienen. Así, espero que sigan tal cual, quédense curiosos, hagan muchas preguntas y exploran su mundo y ojalá logren siempre impactar con sus ideas y mejorar algo en nuestra vida. Quiero compartirles una frase que a mí me hace mucho sentido, un cuento importante que alguien de este pequeño lo tenga en su mente. Y esa frase dice, nunca eres demasiado pequeño para hacer una diferencia. Así, un gran aplauso y espero que nos podamos ver de nuevo en la nueva temporada que comienza en mayo y para escuchar nuevamente sus ideas. ¡Chao! Hola, mis queridos equipos de PostLegolick Explore. Hoy quiero mandarle un gran aplauso por su participación en nuestro primer evento online de PostLegolick Explore. Sabemos que ha sido muy complejo juntarse y trabajar 20-20. Era un año difícil y muy extraño para todo el mundo. Y queremos mandarle felicitaciones porque lograron de trabajar, presentarse hoy y compartir con nosotros y los otros equipos las grandes ideas que ustedes tienen. Así, espero que sigan tal cual, quédense curiosos, hagan muchas preguntas y exploran su mundo y ojalá logren siempre impactar con sus ideas y mejorar algo en nuestra vida. Quiero compartirle una frase que a mí me hace mucho sentido. Encuentro importante que alguien de este pequeño lo tenga en su mente. Y esa frase dice, nunca eres demasiado pequeño para hacer una diferencia. Así, un gran aplauso y espero que nos podamos ver de nuevo en la nueva temporada que comienza en mayo y para escuchar nuevamente sus ideas. ¡Chao! Hola, mis queridos equipos de PostLegolick Explore. Hoy quiero mandarle un gran aplauso por su participación en nuestro primer evento online de PostLegolick Explore. Sabemos que ha sido muy complejo juntarse y... ¡Chao! 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 ¡Al ver. ¡Buen! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a poner material Ya, a ver... ¿No me queréis mandar el link de YouTube? No, porque te va a quedar la zorra, vamos a escuchar No, no, pero yo muteo YouTube para mirar Ahí te lo envié Ahora voy a tirar el material, pero... Pero después tienes que silenciarlo a todos los jugadores Ya, lo digo Hola Vende Vende Era un año difícil y muy extraño para todo el mundo Y queremos mandarle felicitaciones porque lograron Trabajar, presentarse hoy Y compartir con nosotros y los otros equipos Los grandes ideas que ustedes tienen Así, espero que sigan tal cual Quédense curiosos Hagan muchas preguntas Y exploran su mundo Y ojalá Logren siempre impactar con sus ideas Y mejorar algo en nuestra vida Quiero compartirles una frase Que a mí me hace mucho sentido Encuentro importante que alguien de este pequeño Lo tiene en su mente Y esa frase dice Nunca eres demasiado pequeño Para hacer una diferencia Así, un gran aplauso Y espero que nos podamos ver de nuevo En la nueva temporada que comienza en mayo Y para escuchar nuevamente sus ideas ¡Chao! Hola mis queridos equipos de First Legal League Explore Hoy quiero mandarle un gran aplauso Por su participación en nuestro primer evento online De First Legal League Explore Sabemos que ha sido muy complejo juntarse y trabajar Vende Vende Era un año difícil y muy extraño para todo el mundo Y queremos mandarle felicitaciones porque lograron De trabajar, presentarse hoy Y compartir con nosotros y los otros equipos Las grandes ideas que ustedes tienen Así, espero que sigan tal cual Quédense curiosos Hagan muchas preguntas Y exploran su mundo Y ojalá Logren siempre impactar con sus ideas Y mejorar algo en nuestra vida Quiero compartirles una frase Que a mí me hace mucho sentido Encuentro importante que alguien de este pequeño Lo tenga en su mente Y esa frase dice Nunca eres demasiado pequeño Para hacer una diferencia Así, un gran aplauso Y espero que nos podamos ver de nuevo En la nueva temporada que comienza en mayo Y para escuchar nuevamente sus ideas ¡Chao! Hola mis queridos equipos de First Legal League Explore Hoy quiero mandarle un gran aplauso Por su participación en nuestro primer evento online De First Legal League Explore Sabemos que ha sido muy complejo juntarse y trabajar Vende Vende Era un año difícil y muy extraño para todo el mundo Y queremos mandarle felicitaciones Porque lograron de trabajar, presentarse hoy Y compartir con nosotros y los otros equipos Los grandes ideas que ustedes tienen Así, espero que sigan tal cual Quédense curiosos Hagan muchas preguntas Y exploran su mundo Y ojalá Logren siempre impactar con sus ideas Y mejorar algo en nuestra vida Quiero compartirles una frase Que a mí me hace mucho sentido Encuentro importante que alguien de este pequeño Lo tenga en su mente Y esa frase dice Nunca eres demasiado pequeño Para hacer una diferencia Así, un gran aplauso Y espero que nos podamos ver de nuevo En la nueva temporada Que la anuncia en mayo Y para escuchar nuevamente sus ideas ¡Chao! Hola mis queridos equipos de First Lego League Explore Hoy quiero mandarle un gran aplauso Por su participación en nuestro primer evento online De First Lego League Explore Sabemos que ha sido muy complejo juntarse y trabajar Vende Vende Era un año difícil y muy extraño para todo el mundo Y queremos mandarle felicitaciones Porque lograron de trabajar Presentarse hoy Y compartir con nosotros y los otros equipos Las grandes ideas que ustedes tienen Así, espero que sigan tal cual Quédense curiosos Hagan muchas preguntas Y exploran su mundo Y ojalá Logren siempre impactar con sus ideas Y mejorar algo en nuestra vida Quiero compartirles una frase Que a mí me hace mucho sentido En cuanto es importante Que alguien de este pequeño Lo tenga en su mente Y esa frase dice Nunca eres demasiado pequeño Para hacer una diferencia Así, un gran aplauso Y espero que nos podamos ver de nuevo En la nueva temporada Que comienza en mayo Y para escuchar nuevamente sus ideas ¡Chao! Hola mis queridos equipos de First Lego League Explore Hoy quiero mandarle un gran aplauso Por su participación En nuestro primer evento online De First Lego League Explore Sabemos que ha sido muy complejo Juntarse y trabajar vende-vende Era un año difícil y muy extraño Para todo el mundo Y queremos mandarle felicitaciones Porque lograron de trabajar Presentarse hoy Y compartir con nosotros Y los otros equipos Las grandes ideas que ustedes tienen Así, espero que sigan tal cual Quédense curiosos Hagan muchas preguntas Y exploran su mundo Y ojalá Logren siempre impactar con sus ideas Y mejorar algo en nuestra vida Quiero compartirles una frase Que a mí me hace mucho sentido Encuentro importante Que alguien de este pequeño Lo tenga en su mente Y esa frase dice Nunca eres demasiado pequeño Para hacer una diferencia Ha sido un gran aplauso Y espero que nos podamos ver de nuevo En la nueva temporada Que comienza en mayo Y para escuchar nuevamente sus ideas Chao Hola mis queridos equipos De First Lego League Explore Hoy quiero mandarle un gran aplauso Por su participación En nuestro primer evento online De First Lego League Explore Sabemos que ha sido muy complejo Juntarse y trabajar vende-vende Era un año difícil y muy extraño Para todo el mundo Y queremos mandarle felicitaciones Porque lograron de trabajar Presentarse hoy Y compartir con nosotros Y los otros equipos Las grandes ideas que ustedes tienen Así espero que sigan tal cual Quédense curiosos Hagan muchas preguntas Y exploran su mundo Y ojalá Logren siempre impactar con sus ideas Y mejorar algo en nuestra vida Quiero compartirles una frase Que a mí me hace mucho sentido Encuentro importante Que alguien desde pequeños Lo tenga en su mente Y esa frase dice Nunca eres demasiado pequeño Para hacer una diferencia Así un gran aplauso Y espero que nos podamos ver de nuevo En la nueva temporada Que comienza en mayo Y para escuchar nuevamente sus ideas Chao Hola mis queridos equipos De First Lego League Explore Hoy quiero mandarle un gran aplauso Por su participación En nuestro primer evento online De First Lego League Explore Sabemos que ha sido muy complejo Juntarse y trabajar 20 a 20 Era un año difícil Y muy extraño para todo el mundo Y queremos mandarle felicitaciones Porque lograron de trabajar Presentarse hoy Y compartir con nosotros Y los otros equipos Las grandes ideas que ustedes tienen Así espero que sigan tal cual Quédense curiosos Hagan muchas preguntas Y exploran su mundo Y ojalá Logren siempre impactar con sus ideas Y mejorar algo en nuestra vida Quiero compartirles una frase Que a mí me hace mucho sentido Encuentro importante Que alguien desde pequeños Lo tenga en su mente Y esa frase dice Nunca eres demasiado pequeño Para hacer una diferencia Así un gran aplauso Y espero que nos podamos ver de nuevo En la nueva temporada Que comienza en mayo Y para escuchar nuevamente sus ideas Chao Hola mis queridos equipos De First Legal League Explore Hoy quiero mandarle un gran aplauso Por su participación En nuestro primer evento online De First Legal League Explore Sabemos que ha sido muy complejo Juntarse y trabajar 20 a 20 Era un año difícil Y muy extraño para todo el mundo Y queremos mandarle felicitaciones Porque lograron de trabajar Presentarse hoy Y compartir con nosotros Y los otros equipos Las grandes ideas que ustedes tienen Así espero que sigan tal cual Quédense curiosos Hagan muchas preguntas Y exploran su mundo Y ojalá Logren siempre impactar con sus ideas Y mejorar algo en nuestra vida Quiero compartir una frase Que a mí me hace mucho sentido Encuentro importante Que alguien desde pequeños Lo tenga en su mente Y esa frase dice Nunca eres demasiado pequeño Para hacer una diferencia Así un gran aplauso Y espero que nos podamos ver de nuevo En la nueva temporada Que comienza en mayo Y para escuchar nuevamente sus ideas Chao Hola mis queridos equipos De First Legal League Explore Hoy quiero mandarle un gran aplauso Por su participación En nuestro primer evento online De First Legal League Explore Sabemos que ha sido muy complejo Juntarse y trabajar 20 a 20 Era un año difícil y muy extraño Para todo el mundo Y queremos mandarle felicitaciones Porque lograron de trabajar Para presentarse hoy Y compartir con nosotros Y los otros equipos Las grandes ideas Que ustedes tienen Así Espero que sigan tal cual Quédense curiosos Hagan muchas preguntas Y exploran su mundo Y ojalá Logren siempre impactar con sus ideas Y mejorar algo en nuestra vida Gracias por ver el video